La Policía Nacional Civil está preparada para brindar la seguridad ciudadana para este 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre, con un plan operativo que contempla la suspensión de permisos y descansos para todos los miembros de la Policía Nacional Civil. Esto por la necesidad de contar con el 100% del recurso humano, 37 mil hombres y mujeres que tendrán a su cargo la ejecución de este plan de seguridad. Más de diferentes acciones que se realizarán de patrullaje a pie, motorizado, puestos fijos en mercados cantonales, municipales, cajeros automáticos, agencias bancarias, así como en los principales centros nocturnos, restaurantes que tendrán actividades para la noche de Halloween. El día 1 de noviembre, desde las 5 de la mañana, la Policía Nacional Civil destacará todos sus elementos, hombres y mujeres, para poder cumplir con los tres anillos de seguridad que estarán instalados en más de 650 cementerios a nivel nacional. Esto para poder brindar esa seguridad. A mil metros el primer anillo de seguridad, a 500 metros el segundo anillo y el anillo más importante, en el interior de cada cementerio donde agentes, hombres y mujeres de la policía realizarán durante todo el día patrullaje a pie para poder brindar esa seguridad ciudadana y la atención primaria a todos los guatemaltecos que realicen la visita para la celebración del Día de Todos los Santos. Sin embargo, también se tiene contemplado destacar a todos los agentes que realizan labores administrativas para apoyo a las actividades turísticas, como lo es en Zumpango, Zacatepeque, Santiago, Zacatepeque, con el tema de los barriletes gigantes, además también de instalar operativos de control vehicular y registro de personas en las principales rutas del país, porque también hay otras personas que aprovechan el azueto del 1 de noviembre para visitar los principales centros turísticos. Con esto, la Policía Nacional Civil estará antes, durante y después de la festividad del Día de Todos los Santos para este 1 de noviembre a nivel nacional.